Estos son los titulares en Hora 22 Equipo de amplificación fue robado desde el Estadio Anfa Niños de Villa O'Higgins visitaron Puerto Chacabuco y conocieron Crucero Colegio Sagrada Familia realizará ceremonia de licenciatura el 19 de diciembre En Porcha, Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22 Bienvenido como es habitual aquí en las pantallas del Canal 11 de Puerto Aysén Con toda la información en este horario Saludando también a los amigos de Canal 38 de Puerto Cisnes Y a quienes nos siguen en nuestra señal online Vamos de inmediato a revisar informaciones El próximo 19 de diciembre se entregarán las licencias de educación básica En el Colegio Sagrada Familia En una ceremonia que contará también con la participación de los apoderados De ello nos informó la directora del establecimiento Este año para nosotros lo tenemos el día 19 de diciembre A las 7 de la tarde donde los alumnos de octavo año Van a recibir su licencia de ciencia media Entregada por sus padres Es un acto bien solemne Considerando que este año el primero medio Es quien recibe al octavo a la enseñanza media O sea, tiene otro enfoque Directora, ¿cuántos son los alumnos que van a vivir en este momento? Son 37 alumnos que pasan a primero medio Alumnos de muchos años Los cuales hemos venido trabajando juntos Así que también es una alegría Que ellos van creciendo en este acompañar Crecer en edad, gracia y sabiduría Y ha sido un proceso muy bonito Ya estamos en los últimos tiempos En las últimas actividades En las últimas notas también Porque vamos cerrando el año En los primeros dos semanas de diciembre ¿Un balance considerando que este ha sido un año muy diferente? Sí, diferente Considerando que tenemos una primera vez una enseñanza media Estamos proyectando todo para la enseñanza media Un segundo medio es también un nuevo desafío Porque hay que estar preparados Para poder acompañarlos de la mejor manera posible Sí, pero es un buen año Un buen año los apoderados Yo muy agradecida de su trabajo De su aporte, de su cercanía Siempre presentes Que eso yo lo agradezco Retremos entonces la fecha de esta licenciatura Para que la gente también pueda compartir con los alumnos Es el día 19 de diciembre A las 7 de la tarde aquí en el gimnasio de nuestro colegio Canal 11 Televisión por Cable Estuvo hoy en el día de hoy Precisamente en la localidad de Puerto Chacabuco En la recalada de un nuevo crucero Que contó también con la participación De alumnos de Villa Ojiins Ellos estuvieron precisamente En el principal puerto de la región Son estudiantes como decíamos De la escuela Los Pioneros De esa localidad Junto al alcalde también de esa comunidad Estuvieron presentes en Puerto Chacabuco Fueron recibidos también Por las autoridades Y luego fueron invitados a conocer este crucero Tenemos un compacto Que da cuenta acerca De la recalada de este nuevo crucero Y también de la participación De estos alumnos de la escuela Los Pioneros De la comuna de Villa Ojiins En esta oportunidad Hemos querido abrir el puerto A la comunidad El puerto abre su puerta Y una forma de expresar ese concepto Para que no quede en un mero eslogan Es invitando a una escuela De la parte más austral de nuestra región Que es la escuela Los Pioneros del Sur De Villa Ojiins Que viene encabezada nada menos que por el alcalde de Villa Ojiins Don Roberto Recabal Acompañado de un profesor Y dos apoderados Y doce niños que son de quinto y sexto básico De la escuela Los Pioneros Que están hoy día Y que nosotros les hemos invitado A hacer un recorrido Por el puerto Para nosotros es una satisfacción enorme De que estén llegando cruceros Con turistas extranjeros A lo que es la región de Aysén Y para eso la empresa portuaria Chacabuco A través de sus funcionarios Están haciendo una amnegada labor De poder entregarle a los turistas Toda la información Entregarle a su vez Lo que significa la región Lo que significa estar en Aysén Nosotros estamos acercando el puerto También a la comunidad regional Y para eso hemos invitado A la escuela Pionero de Villa Ojiins La que está con nosotros Para que los niños vayan conociendo Lo que son los cruceros Lo que es estar en un puerto Y eso lo vamos a ir repitiendo Ojalá varias veces en este año Siendo el lanzamiento de la temporada de cruceros Tenemos una muestra gastronómica Donde estamos dando una degustación De productos elaborados en base a salmón Tenemos un gravlax de salmón Y tenemos un paté de salmón ahumado Para todas las personas Que están descendiendo acá Más de mil personas Que vienen en este crucero Así que la verdad es que Muy orgulloso de poder mostrarle al mundo Lo que es el salmón chileno Y muy agradecido también De la empresa portuaria Chacabuco De poder hacer esta alianza con ellos De tener esta muestra fotográfica Montada de manera permanente Aquí en el puerto Y poder ser parte del lanzamiento De la temporada de cruceros Un saludo cordial cariñoso De la comuna de O'Higgins A todos los habitantes de Puerto Aysén Y la verdad que es muy contento Fue una invitación muy gratificante Para los niños que estamos En la comuna más australia Aislada de la región de Aysén La escuela pionera del sur Que tengan esta invitación Y esta invitación tan exquisita De tanto cariño Que ha hecho en Porcha A nuestros alumnos Así que las gracias De forma cariñosa Cordial a su presidente El directorio Don Carlos Sáquel Al gerente general Don Enrique Runín Y ojalá Todos los niños De la región de Aysén Tuvieron la oportunidad De estar en Puerto Chacabuco Y con una gran Aparte de deferencia Que ha tenido Este directorio Que nos ha Nos ha invitado También que nosotros Vamos a tener la posibilidad De acceder dentro de un rato más Al crucero Creo que es un marco Unito dentro de la región De Aysén Que niños Accedan a este crucero Y vamos a hacerlo Nosotros también Por primera vez Estamos con los alumnos De la escuela pionera Del sur de Villa Ujigue Bueno Un poco ya Para conversar con ustedes De esta experiencia Que están viviendo ¿Cuál es tu nombre? Ida Arratia ¿Cómo? Ida Arratia ¿Qué te parece La posibilidad de estar acá? Bien Porque No conocía Y Bueno Algunos conocían Pero La gran mayoría No conocíamos Esto me imaginas Que es muy diferente Sí Es muy diferente ¿Qué te parece La figura que has visto? ¿Qué te ha llamado la atención? Me ha llamado la atención Que es muy grande Y Nunca lo había visto Para disfrutar este viaje Sí Muy bien Estamos con nuestros alumnos ¿Tu nombre cuál es? Eduardo Quesada ¿Tu nombre es Eduardo? Bien ¿Qué te ha parecido Todo este viaje? Bien Porque Hay Compañeros Que no conocen Así De tan Tan cerca El El mar El puerto ¿Y tú Tenías la posibilidad De conocer algo? De lejos nomás Pero sí Tan de cerca ¿Qué te parece Estar ahora Tan cerca del mar Y tan cerca también De una Embarcación De gran Envergadura? Me parece bien Porque Tenemos la posibilidad De conocerlo Continúa la movilización Por parte de los Trabajadores Pertenecientes A la empresa Nautilus En Puerto Chacabuco Se continúa Movilizando Conversamos con Hernán Cárcamo Presidente Del sindicato Que da cuenta Cerca De esta Movilización Nosotros Mantenemos la Movilización Desde el día Lunes En este momento Tenemos Tomadas las Lanchas De la empresa Con el objeto De presionar A la empresa Que se presente Con nosotros A negociar Bueno Las conversaciones Definitivamente No han llegado A un punto Que puedan Ustedes tomar Como decisión Ya de poder Abordenar Esta movilización No En este momento Estamos en punto Muerto En el tema De negociación La empresa Solo quiere Que le Soltemos las Lanchas Para que ellos Salgan a navegar Y nos sentemos A conversar No Nosotros no Nosotros Soltamos las lanchas Siempre y cuando Ellos nos den Como garantía Que son Los 50 mil pesos El sueldo base Que estamos pidiendo Y ahí el lunes Si quiere Nos sentamos A conversar Como ellos O cuando ellos Lo deseen ¿Y lo que corresponde También al cambio De horario De la navegación También Ese tema Continúa en la mesa? Ese tema Va a continuar Siempre en la mesa Nosotros Nos estamos pidiendo A la empresa Que salgamos a navegar Si firmamos hoy día Que salgamos a navegar De día a mañana No Nosotros Igual queremos plazos Pero los plazos Que se cumplan Nosotros estamos pidiendo A tres, a cuatro A cinco meses En algunos casos Que se pueden revisar No hay problema ¿Pero si te faltaba Voluntad de la empresa? Mucha voluntad de la empresa Si no este tema Ya se había solucionado Hacia día atrás Y un nuevo robo En nuestra ciudad Esta vez Afectó precisamente Al estadio Anfa Porque se llevaron El equipo De amplificación Conversamos con Valeria Ainol Cuidadora de este recinto Que nos entrega detalles Acerca del robo Entonces Del equipo De amplificación Del estadio De nuestra ciudad Ayer en la mañana Iba a ir a instalar Los equipos Y cuando voy Y abro la puerta No había nada O sea Dejaron dos parlantes Grandes Y un power Que quedó Que no lo pudieron Seguro Pero llevaron La mesa de amplificación DVD Se llevaron Los cables Los micrófonos Inalámbricos Todo ¿Qué hicieron La audiencia Correspondiente A los policías Correspondiente Sí Primero llamamos Investigaciones Investigaciones Dijo que no podía Venir en ese minuto Porque había un detenido Y que a lo mejor Llegaban más tarde Nunca vinieron Así que ya Después llamamos Carabinero Y Carabinero Sí vino Hizo El procedimiento Sacó fotos Revisó La puerta Para ver si había Forcejeo Y se hizo la denuncia Como correspondía ¿Entiendo que después Ustedes se percatan De que hay Un parte del muro Fracturado también Sí Las panderetas Que queda El acceso Al medio de la cancha Está la pandereta Rota Hay un hoyo Se notan pisadas Seguro que pasaron Por al medio Y Entraron por el acceso Principal ¿Qué la vallera Vino a hacer Ese percatan No Nosotros fuimos Hacer la denuncia Ayer en la tarde Cuando nos percatamos De eso Se hizo la denuncia Carabinero Solamente se tomó La declaración Pero no ha venido Ahora a verificar Que está la pandereta Rota Tampoco ¿Tendría que venir Para ver Claro Tendría que venir Para ¿Te consideras Que haya huellas Y todo eso Sí De hecho en la puerta Hay huellas marcadas Bueno Es una pérdida Bastante importante Para decir Sí Es harto Porque Todos los equipos O sea Son como Tres millones de pesos En equipo Que no tenía Mucho tiempo Tampoco Entonces igual Es lamentable Que pasen estas cosas Nosotros somos cuidadores Pero tampoco Podemos estar A las tres Cuatro de la mañana Ahí Viendo que no vayan A robar nada O sea Así que lamentable Un día Es para hacer daño La caseta No era muy segura En realidad Tampoco ¿Debería ser El lugar Donde queden los equipos No No Nosotros Bueno Igual Tomamos la medida Pero Como se puede Revisar en la noche Antes de cerrar el estadio Y que no quede nadie Pero hay acceso Acá en el estadio Donde es fácil Ingresar O sea Nosotros ya Habíamos tenido Yo quise colocar Una denuncia Cuando Ocurrió Un incidente Con el camarín Del Cochran Y Ahí las panderetas Atrás Se nota que Hay fácil acceso Pero no Tampoco O sea Cerrado Ahí Colocamos Alambre Púa Pero No Si Que Vengan O sea Nosotros a veces Cuando tenemos Problemas acá Sobre todo Cuando estaba abierto Lo que es el regimiento Llamamos Que vinieran a dar Sus vueltas Sus rondas De hecho Nos dejaron el número El plan cuadrante Pero a veces Se demoran O no vienen Entonces Uno igual Se cabrea De estar Llamando Y accediendo a ellos Bueno Continuamos Con otras informaciones Mujeres de Organizaciones Indígenas Se certificaron Recientemente En un curso De telar Avanzado Si El taller Se Se realizó Aquí en La Ruca Es un Taller de telar Con una especialidad Que se llama Ñimin Un telar Diseño Ñimin Bueno Entiendo que Vino alguien Muy importante Así es Vino La Mashi María Teresa Choquepil Y ella Nos enseñó Hacer el curso Bueno Ustedes tenían Ya un básico Conocimiento Del telar Pero hoy día Pueden hacer Algunos trabajos Muchos más depurados Sí Sí Totalmente Distinto A lo que Teníamos Ya en conocimiento Pero Igual Algo Fuimos captando Así que También Hay varias señoras Que aprendieron Bastante bien Así que Tenemos Vamos a ir Siguiendo Nuestro Nuestra ruta De emprendimiento Sobre el telar ¿Qué significa Esta posibilidad Para ustedes? Súper bueno Porque Una que no sabíamos Es el diseño Ñimin Que cambia El telar Se ve mucho Más completo Hoy día Ahora puede pensar Figuras Importante Sí Pues es la idea De que Sigamos trabajando Y aprendamos Nuestro Nuestro tejido Yo creo que sí De todas maneras Sí De todas maneras Súper contenta Sí También Todas nuestras Lamian aquí Contentísima De haber aprendido Algo más En la cámara de comercio De nuestra ciudad Se está desarrollando Un curso de inglés Para los asociados Del gremio Bueno En relación también A lo que significa La recalada De cruceros En la región De Aysén Tenemos nota Con la presidenta De la cámara de turismo Y también Con la profesora De inglés Quien nos entrega Mayores detalles Precisamente De lo que se está Impartiendo En estas dependencias El curso Consta De 40 horas Son 4 horas diarias 10 días Tenemos 25 cupos Para los comerciantes De Puerto Aysén Y el objetivo De este curso En realidad Es que Los tiquillos Que están inscritos Puedan atender La necesidad De nuestros turistas De una manera Más fluida Y De manera también De poder darle Una atención Mejor A la gente Que viene a visitar La ciudad Hablamos de inglés básico Que no un curso básico Elemental Pero el nivel 2 En realidad ya Sí Igual El curso está súper avanzado En cuanto al nivel del inglés Así es que en realidad Vamos bien rapidito Con los contenidos ¿Hay algún tipo De conocimiento De algunos de ellos? De ellos Sí Sí Yo diría que la gran mayoría Tiene los conocimientos básicos Del idioma Por eso le digo Que vamos como bien rápidos Con los contenidos ¿Eso tendrá que ver Un poco con El significado Que tiene el inglés Hoy día En la relación Justamente? O sea Yo me imagino La verdad es que Estamos todos interesados ¿Cierto? En mejorar un poquito El idioma Porque ya es nuestro idioma universal Un idioma que se utiliza mucho Sobre todo Ahora con el tema Del turismo Así es que sí Yo creo que sí se debe a eso Y también al gran interés Que ellos tienen Por aprender la segunda lengua ¿Tiene mucho que ver Con el ámbito comercial además? Por supuesto Porque a todos nos conviene ¿Cierto? Como comerciantes a ellos Tener un poquito El manejo del inglés Para poder atender mejor Vender más ¿Cierto? Y que los turistas Se interesen en pasar a los negocios La manera entregar Es más lúbica Entiendan Hay mucho contacto Así como Bien entretenido Ante cada uno Que tenga alguna duda Por ejemplo ¿Acá en el curso? ¿Usted se refiere conmigo? Sí O sea Yo trato de hacerlo Lo más lúbico posible Para que sea una tarde entretenida ¿Cierto? Porque salen del trabajo Cansados Venir a latearse No Así es que sí Lo hacemos bastante dinámico Con el uso del powerpoint Mucha práctica Harto trabajo grupal Y eso Bueno ¿Qué dice la experiencia De enseñar inglés? ¿Está El entusiasmo Y el interés ¿De los alumnos? ¿De los alumnos? Bueno La verdad es que en este grupo Y en los que he tenido anteriormente Sí Porque en realidad Ellos se inscriben voluntariamente Para aprender Un poquito más del idioma Entonces sí Están muy interesados En aprender ¿Qué nivel de intelectualidad Van a tener Los que están en este curso? Para la gente ¿Van a tener cerca por ejemplo Para poder exponer Justamente lo que han aprendido? Perdón No la entendí ¿Qué nivel van a tener Ellos para poder O sea Se supone que es un nivel Elemental Básico Pero ahora sí Podemos avanzar Un poquito más Que yo lo estoy viendo La verdad es que Bastante posible Mucho mejor Bueno Todavía queda Un poco tiempo Para que alguien más Que sea parte De la cámara comercial Pueda integrarse Bueno En realidad Eso no está En conocimiento mío Yo tengo entendido Que los 25 cupos Están ocupados Que no han asistido Todos en estas dos clases Puede ser Pero no No sé en realidad ¿El tema de faltar No significa Que van a quedar Céfalos Aunque se pueda Aprender? O sea Igual influye Influye Y como además El curso también Está sujeto A una asistencia mínima Y son tan poquitos días Tan poquitas horas La verdad es que Influye harto En que ellos falten Quiero agradecer A la cámara de comercio Que nos invitó A nosotros Como cámara de turismo A participar En esta actividad La verdad es que Para nosotros El curso de inglés Es tremendamente importante Bueno Estamos en nuestra Segunda clase Pero Somos 25 alumnos La verdad es que Hemos aprendido La profesora Tiene muy buena disposición El inglés Es realmente relevante Para nosotros Como industria del turismo También como Para la industria del comercio Ya que hoy día Vemos que cada día Está llegando Mayor cantidad De turistas extranjeros Y nosotros Tenemos que estar Al nivel Que corresponde En el plano regional La primera autoridad Visitó obras De pavimentación De la ciudad De Coyaique Una visita Para ver los avances Que presentan La construcción De nuevas veredas Y zonas de descanso En calles Campos de hielo Realizó durante La semana recién pasada La intendenta regional Jimena Ordenes Neira En compañía Del secretario regional Ministerial de vivienda Fernando Arancibia Y del alcalde De la comuna Alejandro Guala Además de dirigentes Vecinales del sector Las obras Ejecutadas por el Ministerio de vivienda En conjunto Con el municipio local Son parte del programa Quiero mi barrio Iniciativa Que permite realizar Diversas intervenciones En el barrio Denominado Negüen de las alturas Que incluye Las unidades vecinales Cardenal Zamoré Vista hermosa Y el mirador Jimena Ordenes Señalo que Más allá de destacar Estas obras Hay que valorar Y potenciar El trabajo integral Que está impulsando El gobierno Para mejorar Cada día La vida de los vecinos De toda la región No es solo veredas Porque lo que queremos hacer Es trabajar en políticas públicas De vivienda y urbanismo Que permitan Mayor integración social Que instalen La participación ciudadana Como un mecanismo Legítimo Y a mi juicio Tremendamente exitoso Para el trabajo El gobierno En materia de vivienda Y urbanismo Y hoy día La idea es seguir avanzando En esta tarea Como ustedes saben Estamos trabajando En nuevos barrios No solo en Coyhaique También en la ciudad De Puerto Aysén Así que tenemos Grandes desafíos Porque la idea Es recuperar espacios públicos Revitalizarlos Promoverlos Y evitar el deterioro físico Que tienen también Con el paso del tiempo El alcalde Alejandro Guala Se mostró satisfecho Con el desarrollo De las obras E hizo un llamado A los vecinos y vecinas A aprovechar Y cuidar Estos adelantos Que finalmente También son parte De nuestra casa Lo único Importante Que una vez Concluidas Las obras Los vecinos Las cuidan Esto es Una inversión Importante Por parte Del gobierno Regional Por parte Del Estado De Chile Y lo único Que solicitamos Nosotros Los vecinos Es el cuidado Nuestra casa Es Coyhaique Y Coyhaique Lo tenemos que cuidar Entre todos Así que ese es el llamado La presidenta De la Junta De Vecinos El Mirador Alicia Ramos Valoró el proyecto Como parte De muchos otros adelantos Que se están consiguiendo En el sector Con participación De los vecinos Ahora se está haciendo Este lado De la calle Campo de Hielo Pero la idea También es Continuar con Los mejoramientos Y bueno Se vienen más Mejoramientos Estamos también Con la remodelación Ya de nuestra Sede comunitaria Que va a quedar Muy bonita Donde nosotros Vamos a poder Seguir Y continuar En la realización De nuestras actividades Como Junta de Vecinos Con actividades Culturales Actividades para los niños La escuela de música Una biblioteca Con nueva Sala Renovada Remosada Bueno Eso le va a dar Un plus A nuestro sector Le va a dar Una importancia A las cosas Que cada día Nosotros estamos Haciendo como dirigentes Y con el conjunto De vecinos Que estamos En este sector Poblacional Por su parte La presidenta Del consejo vecinal De desarrollo Nehuen de las alturas María Quijada Agradeció el apoyo Recibido E invitó a los vecinos A cuidar los adelantos Y seguir participando En el programa Está muy bonito Está muy avanzado Y eso es lo que esperamos Que los vecinos También como decía La señora Alicia